Después de casi un año y medio de permanecer con un funcionamiento limitado, a los visitantes, que ocasionó el cierre de restaurantes, así como de hoteles en esta ciudad, representantes de estos sectores preparan lo que para ellos será una reactivación importante. Se trata de las vacaciones de verano, que ya con un semáforo epidemiológico en verde, podría generar que la corriente turística llegue a la ciudad. Es uno de los periodos buenos para todos los restaurantes y los hoteles. Lo que sí te comento es que en relación al año pasado las condiciones son diferentes. Estamos ahorita afortunadamente a la baja de contagios, ojalá nos mantengamos así. Ahora afortunadamente sí está llegando la gente. Nosotros seguimos preocupados, como siempre, de garantizar la sanidad en los establecimientos. El sector hotelero es quien también logró soportar los embates de la pandemia generada por el COVID-19, por lo que este sector sabe que la presencia de visitantes en las próximas temporadas será determinante para seguir manteniéndose, pues después de esto, para ello, será que sobrevivieron a la pandemia. Sin embargo, todo dependerá de la apertura de los lugares turísticos que en ese momento estén en servicio. Pues esperamos que en estas próximas semanas, antes de que tengan las vacaciones, se abra nuevamente y ya empezamos a retomar esto, ¿no? Yo creo que con la vacunación, con todo lo que está pasando y esto, bueno, la normalidad poco a poco, pero sí en verano yo creo que ya va a estar abierto todo esto, ¿no? Además son lugares que la gente busca más, ¿no? Hasta el momento, ambos sectores señalaron que desde finales de marzo del 2021 comenzaron a haber un repunte pese a las limitaciones de los decretos, por lo que esperan que las cosas sigan mejorando y que este periodo vacacional que se aproxima les permita recuperarse. Con información de Iván Rodríguez Fierro, para Meganoticias Tehuacán, Luis Zarate.